Me llamo Michael Stevens y administro Vsauce1, uno de los canales de la red de Vsauce, y el día de hoy, hablemos sobre títulos y miniaturas. Los títulos y las miniaturas no son ni siquiera una nueva cosa. Existen desde que se pueden poner algunas cosas dentro de otras cosas. Una revista necesita tener un buen título, si no, nadie la comprará, ¿verdad? Un título y una miniatura son tu oportunidad de decirle a todos esto es lo que estás por ver y por qué tienes que verlo. De hecho, tu título y tu miniatura hacen un gran trabajo. Le permiten saber a tu público qué está por suceder. Y la cantidad de veces que he visto cómo el contenido del video real se relaciona con lo que su impuntorio ya dijo, es una locura. Un video se llama ¿Qué provoca una resaca? Y el video empieza con Y sí, todos hemos pasado por esto alguna vez. Tomaste algunos tragos de más y luego, ¿qué pasó? Y entonces, no, ya sé, hice click en el video porque ya sabía lo que era una resaca, ¿verdad? Así que el punto no es burlarse de los videos de las resacas. El punto es que tu título y tu miniatura no solo publicitan por qué la gente debe mirar tu video, sino que también es un gran trabajo al presentárselo a la gente para que puedas evitar tener una conversación con ellos como si fueran tus amigos. Más de la mitad de las veces el título aparece primero, pero últimamente suele aparecer más tarde dentro del video. Usualmente yo no empiezo a hacer tomas hasta saber cuál será el título. Pero a veces es un día antes, ¿verdad? Así que tengo que decidir hacer un episodio sobre una enfermedad. Y luego digo, espera, el título debería ser... Porque morimos. Y entonces pienso, bueno, el título es como que... De verdad me enfoco más en enfermedad. Y luego voy de aquí para allá una y otra vez. E incluso antes de empezar a filmar, antes de empezar la producción, me pregunto, ¿cuál será la miniatura? Porque la imagen de la miniatura tiene que estar en el video y tiene que representarlo. Y tengo que trabajar la miniatura puntualmente antes del video para que cuando la gente haga click pensando que verá gente besándose en mi video sobre por qué nos besamos, la gente se estará besando enseguida. ¡Hola, avisos! Soy Michael. La unión de los labios de dos personas que se besan. Una persona promedio pasará alrededor de 20.160 minutos de toda su vida besándose. Así que todo es parte del proceso de escritura de un guión. No aparece después, aparece antes. Cuando creo una miniatura en Photoshop, siempre la reduzco hasta que solo es un pequeño cuadradito en mi pantalla. Y luego la miro y pienso, ¿aún puedo decir qué es? Las miniaturas en las que quieres hacer click no deberían engañarte. Eso no sirve. ¿A quién no importa si alguien hace click en tu video y después te odie? ¿Quieres ganar seguidores? ¿Quieres que la gente vea esa miniatura, sepa lo que es? Y que cuando haga click en esa miniatura, sea el filtro adecuado para que la gente te encuentre porque esas personas se suscribirán, verán qué haces en el futuro y te seguirán en otras plataformas y formatos. Bueno, la verdad me gustó mucho mi episodio sobre ilusiones ópticas porque la miniatura es un tipo especial de ilusión que es una imagen congelada. La ilusión permite que la imagen congelada de la miniatura se mueva cuando la miras, como si vibrase. Y piensas, ¿cómo es posible? Tengo que hacer click. Así que espero que hayas aprendido un par de cosas de este video. Para aprender más, hagan click o vayan a mirar más visos. Tengo entendido que siempre es muy divertido. Y como siempre, gracias por ver. ¡Gracias!